El Bailando es uno de los shows más importantes de la televisión. Así como genera la mayor popularidad y agradecimiento en los famosos, también creó los grandes Detractores de Tinelli. Quien compite quiere ganar, y un famoso aún más. Apenas el polaco se convirtió en finalista, y dejó afuera del show a Fede Bal y a Laurita Fernández... ¡El polaco Ibar de Silencio! La mejor amiga de Fede, Flor de la B, se quejó por Twitter. Nada me sorprende. Más arreglado es imposible. Ahora sí tienen la final que querían. Carmen tampoco se tomó a bien la eliminación de su hijo. Retuiteó los mensajes de Flor y remató con... Y mientras tanto, yo me chupo el dedo. Pero, la reacción de los participantes perdedores o sus amigos no es nueva. Tinelli ya tuvo varios Detractores en sus shows. Siempre pusieron en duda la elección por votos a través del teléfono. Y hasta denunciaron fraude. Uno de los que más se quejó fue Ricardo Ford, cuando, el musical de Tus Sueños, lo ganó Silvina Escudero. Cada vez que yo ganaba en el voto telefónico, me bajaban los porcentajes. Evangelina Anderson también denunció fraude cuando se fue del show. Al quedar al teléfono con Zaira Nara, la rubia aseguró que fue un pedido de la hermana de Wanda para humillarla. Deja el certamen, con el 16.54% de los votos, Evangelina Anderson y Carnaval. Amalia Granata también fue de las que se quejó. Ella lo bautizó el fraude match. Y no le gustó cómo la atacaba el jurado. La señora no está preparada para la energía de Madonna. Así que lamento lo que diga y se pasé por todos los programas de televisión. ¡Un cuatro! Yo antes que me lo ponga. ¿Vos dijiste cuatro? Sí, sí, son patéticos. Hello, ya se estaban con el abaniquito las dos secreteándose. La mole-moli también se convirtió en un detractor. Denunció que Flavio Mendoza se había dejado ganar para que le den un lugar en el jurado. Y desatado, le lanzó a Tinelli, Flavio me dijo que vos manejabas hasta los escribanos. Y el señor Flavio Mendoza lo que a mí me comentó fue lo siguiente. Que esto era un fraude, que yo no le había ganado el teléfono, que vos manejas todo. Y yo le digo, pero Flavio, había escribano. Hay escribano, Flavio. Y vos dijiste, los escribanos lo maneja todo Tinelli. Todo esto es un fraude. Impresionante el poder mío, no, no digo. Hasta acá, impresionante. Sí, impresionante el poder de manejar los escribanos también. ¿Lo importante no era participar? ¿O ganar es lo único importante? ¿Los famosos son malos perdedores? ¿O les duele el ego? ¿Hablan sin filtro y después no saben cómo pedir disculpas? ¿No? 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 para decir que